En 1999, mi familia visitó Disneyland. Felizmente habíamos subido en la atracción de paseo de Small World. Yo tenía 12 años en ese momento y mi hermana 6. Nos encantó cada momento y nuestros padres sonreían con nostalgia. En un momento cerca del final, todas las luces se apagaron repentinamente y las luces traseras iluminaron el techo. Las partes móviles de la atracción se apagaron y los miembros de la tripulación con overoles rojos se estaban retirando de la atracción. Y solo aparecieron los guardias de seguridad para ayudar a los pasajeros de los barcos a bajar de los escenarios y dirigirlos a las salidas de emergencia del edificio. Una voz se escuchó por los altavoces. El personal de Disneyland nos mencionó algunas instrucciones para salir del parque de manera ordenada y rápidamente todas las personas alrededor del parque ya estaban afuera. Pero, en ese momento aparecieron varias ambulancias afuera del parque junto con varios autos de policía estacionándose en la pasarela principal. En ese momento, mi madre todavía tenía su cámara y tomó varias fotos de los policías y paramédicos en esa zona donde estaban investigando en uno de los juegos mecánicos. Tomó muchas fotos, pero antes de retirarnos, mi madre llegó a tomarle a una zona bastante extraña del parque. Esa zona jamás la habíamos visto antes. Eso dijimos todos cuando revelamos las fotos, pero esa última foto fue la más extraña que mi madre haya tomado en el lugar más feliz de la Tierra. O supongo que así se le dice a Disneyland. Esa foto de aquella atracción, creo que nunca podrán resolver este enigma de aquella cosa parada en aquel juego de atracción del parque de Disneyland. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!